40 grados a la sombra Es el champú de gozar y de amarte Hace un calor que ni se nombra Llega un soporte que nos asombra Y en el amor y te atolombra 40 grados a la sombra ¡Qué calor! 40 grados a la sombra ¡Qué soporte! 40 grados a la sombra ¡Es el amor! 40 grados a la sombra ¡Qué calor! 40 grados a la sombra ¡Qué soporte! 40 grados a la sombra ¡Es el tiempo de soñar! ¡Es el tiempo de reír! ¡Es el tiempo de gozar y de amarte! Hace un calor que ni se nombra Llega un soporte que nos asombra Y en el amor y te atolombra 40 grados a la sombra 40 grados a la sombra ¡Qué calor! 40 grados a la sombra ¡Qué soporte! 40 grados a la sombra ¡Es el amor! 40 grados a la sombra ¡Es el amor!